Sí, los buenos días, Yanela. Y como bien decías, pues comenzó la fiesta de la pelota cubana. Este jueves comenzaron los play-offs de cuartos de final en la Serie Nacional de Béisbol número 63. En el estadio Capitán San Luis de Pinar de Río, los vegueros, líderes de la etapa clasificatoria, derrotaron a los gallos de Santi Espíritus ocho carreras por cero, con éxito para Bramley Rodríguez, descalabro de Joani Hernández y Yacer Julio González y William Saavedra, pegaron batazos de vuelta completa. Por otro lado, en el Guillermón Moncada de Santiago de Cuba, tuvo lugar el primer duelo del clásico entre las avispas y los leones de industriales. El juego lo ganó el relevista Osvaldo Acuña y lo perdió él también a Pagafuegos Leodán Reyes. El marcador final, 6 por 4. En el partido, pegaron honrones Ángel Echevarría y Asmán y Tomás por los azules, mientras Harold Vázquez la sacaba del parque por los orientales para decidir el encuentro de manera espectacular. Y en la provincia de Camagüey se realizó el acto de condecoraciones con motivo de la edición 60 de los Juegos Escolares Nacionales. Los organizadores dispusieron de manera excepcional la entrega del sello conmemorativo en reconocimiento de aquellas personas que han realizado aportes al evento. El periodista Roberto Carlos Serrano tiene los detalles. Veamos. La cercanía de los Juegos Escolares Nacionales mantiene las expectativas altas por la importancia de la presente edición. A propósito, en el Museo Casa Natal Ignacio Agaramonte y Loiná se reunieron personalidades con aportes al desarrollo del deporte en la base y altos representantes del INDER en Camagüey. El propósito del encuentro fue la entrega del sello conmemorativo 60 edición de carácter excepcional en el presente año. Para mí tiene un gran significado porque es un reconocimiento a los logros alcanzados en mi carrera deportiva pero también es un logro del movimiento deportivo, de la Asociación del Ciego, del deporte en general y también tiene gran importancia para todas aquellas personas que siempre están pendientes de la familia que han logrado con su apoyo, todos ellos, que los resultados hoy sean cada vez más de una importancia a la población. Yo recuerdo los Juegos Escolares con un gran cariño, ya de que ahí fueron mis primeros pasos en el deporte por ahí fue por donde salieron mis resultados deportivos desde la base que no me he desvinculado de los Juegos Escolares tampoco ahora actualmente tenemos aquí en Camagüey y pienso estar ahí en la pista apoyando a los atletas ahí en los Juegos Escolares. Más de una veintena de personas recibieron el sello conmemorativo en la ceremonia un homenaje que agradecen los que luego de pasar por la categoría escolar tomaron caminos de gloria desde diferentes funciones. En Camagüey, Roberto Carlos Serrano, Canal Cubano de Noticias. Y en la Copa América del Fútbol, la selección de Panamá dio la sorpresa y venció a su similar de Estados Unidos dos goles por uno mientras Uruguay goleó a Bolivia 5-0. En cuanto a la Eurocopa, este sábado comienzan los octavos de final con los duelos Suiza-Italia y Alemania-Dinamarca. Y así ponemos punto final a nuestro tiempo deportivo. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.